Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar Empezaremos con besos y caricias, toda la noche vas a ser mía Tú me dices como a modo lo hago, si prefieres acostado o parado No me digas que a ti no te gustas, sé que te encanta y lo disfrutas No te resistes y no pongas drama, haz lo que sabes hacer en mi cama Agarra balón, tómate una cerveza, no ves que tú eres mi presa Quita las prendas, déjalas ahí, que esta acción empieza aquí Pues sin drama, con una canción, solo pa' la ocasión Sé que te encanta, que te está encantando, sigue y disfruta como te voy tocando Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar Poco a poco lo estamos logrando, tus ojos reflejan que te está encantando Vamos, te sigo, enciende la llama, no ves que no te dejo con las ganas Oye chiquita, sé que te excita, es lo mejor que hacemos ahorita Tus ojos en blanco, ya lo demuestras, eras mía con mucha certeza Subí mis piernas, sé que te encanta, no te detengas, vamos, avanza Espacio, demuestras lo mejor que tengas, eso para mí no es problema Bienvenida, te demuestro mi juego, hoy te acuestas con tu rapero Te espero, dame mucho calor, noche de pasión llena de vapor Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar Noche de gozar, si miras vas a disfrutar, vas a disfrutar